buenas noches mi gente bienvenido al canal de norma luisa que vamos a estar haciendo hoy bueno pues yo voy a estar haciendo para ustedes una batida que vamos a estar haciéndole una champola a los que no saben lo que es una champola eso es una batida de guanábana pues aquí es sencillita la receta y muy rápida aquí tengo un paquetito de pulpa de guanábana ok aquí casi no se consigue lo que es la guanábana pues entonces tenemos que usar lo que es la pulpa de guanábana vamos a utilizar el paquetito de pulpa de guanábana un pote de leche evaporada limón limones azúcar y eso sería todo ok así que vamos a ponerlo a llevarlo a lo que es el blender ok ya regreso bueno aquí tenemos lo que es la pulpa de guanábana vamos a ponerle el limón vamos nos vamos a ponerle una leche carnage evaporada perdón vamos a ponerle la leche evaporada vamos a ponerle yo le voy a ponerle una taza de leche también ok y un limón bueno le puse un pote de leche evaporada le puse la pulpa de guanábana vamos a ponerle una taza de leche una taza de leche ok vamos a ponerle el limón ok vamos a ponerle el limón ok y le vamos a añadir azúcar esto es media taza de azúcar ok pero le voy a ponerle media nada más de la media taza media nada más la vamos a llevar al al blender vamos a taparla perdón y la vamos a prender vamos vamos a probarlo vamos a ponerle el resto del azúcar a ver si van a necesitar más vamos a chequear otra vez el azúcar ok ok yo le voy a ponerle un poquito más de azúcar un poquito le puse media taza de azúcar le voy a ponerle dos cucharitas más de azúcar y con esto si que yo se que es suficiente vamos a ponerla otra vez y la prendemos la apagamos la apagamos atraemos y la servimos por aquí por aquí por aquí y por aquí tenemos lo que es la champola así que espero que le guste la receta ok y que la hagan el nieto mío va a probar aquí la champola pruébala pruébala está rica así que espero que les haya gustado el videito que lo hagan en su casa porque la verdad que es una bebida demasiado rica ok y y que me den el dedito arriba que un like y que se suscriban ok a los que no lo hayan hecho y pasen al vecino ok así que los veo en mi próximo video dios me los bendiga bye bye